¡Cuidado, Keybrons! Que no pase este Community Day sin hacer lo que os voy a explicar a continuación. ¡Keybron Gamer! ¿Qué pasa, Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, Keybrons? Pues básicamente, Keybrons, voy a hablaros de todos los movimientos exclusivos que tendremos durante este Community Day. Durante todas las horas que nos marca el Community Day. Todo ese fin de semana, incluso un poquito más del viernes y un poquito más del lunes. Solo deciros, Keybrons, que tenéis que tener cuidado de no pasar este día de la comunidad sin hacer las evoluciones que os diré a continuación como mínimo. Y me diréis, ¿por qué, Keybrons? Porque ya es la segunda oportunidad, Keybrons. Porque es nuestra segunda oportunidad. Porque ya los hemos puesto a prueba. Ya sabemos cuáles son los mejores ataques de cada Pokémon. Ya sabemos en el listón donde ponemos cada Pokémon. Y eso realmente es un as bajo la manga, ¿no? De los que nos hemos perdido algún que otro Pokémon por culpa del Community Day. O decir, mira, ya ha evolucionado uno, ya está. Ah, no, tiranita. Oh, mira, ya ha hecho uno con antiaéreo, ya está. No, cuidado, ¿vale, Keybrons? Quizás deberíamos hacer seis o más, ¿vale? Porque hay movimientos que son una bestia. Aquí los señores de Pokémon Go Hub, ¿vale? Nos han hecho un listado y nos han catalogado los ataques. Yo os voy a decir lo que es, bueno, en mi opinión, es bastante parecida a la de los chicos de Pokémon Go Hub Pero tampoco es que sea la misma exactamente, ¿vale? Que yo me explico, a ver, vamos a explicarnos Los ataques que puede ganar cada Pokémon, ¿vale? Está claro que voy a empezar uno por uno, voy a decir los ataques Y luego los vamos a hacer en el pequeño estudio que tenemos sobre ellos Veldum, ¿vale? Básicamente Metagross, ¿vale? Al hacer la evolución de Veldum, no, de Metan a Metagross Podemos, bueno, básicamente Metagross saldrá con ese Meteor Mask, ¿vale? Con ese puño meteoro de tipo acero De Ibisur a Venusur saldrá con ese Frenzy Plant, con esa Planta Feroz, ¿vale? Que es un ataque de tipo planta, que es bastante bueno, ahora lo comentaremos, ¿vale? Antiaéreo para Tyranitar, ¿vale? Para pasar de Pupitar a Tyranitar nos saldrá con antiaéreo ataque rápido en este tema Es el único ataque rápido, no es ataque cargado Los demás todos son cargados Charizard conseguirá anillo ignio de tipo fuego Dragonite conseguirá... Ya os lo diré, hombre Draco Meteor, ¿vale? Lo que viene siendo... Hombre, Kibron, ahora se te ha ido la olla, ¿vale? El Cometa Draco, que no me salía Madre de Dios, ¿cómo estás, Kibron? Typhlusion, anillo ignio, igual que Charizard Blastoise, Hidrocañón Meganium, Planta Feroz, igual que Venusur Eevee, tendrá esa Last Resort, esa última baza de tipo normal Tanto Eevee como sus evoluciones, ¿vale? Que hagáis durante el evento Ampharos conseguirá Pulso Dragón Y Pikachu, solo capturarlo, ya nos vendrá con Surf, ¿vale? No hará falta que lo evolucionemos ni nada, ¿vale? Entonces, ¿por qué os digo cuidado? ¿Por qué os digo, Kibrons, cuidado, que no pase esto? Kibrons, coged todos los vuestros mejores Pokémon hasta el momento ¿Vale? De cada uno de estos tipos Y evaluarlos y dejaroslos preparados para evolucionar durante este fin de semana Que no se os pase, si no tenéis caramelos, los conseguís capturando y demás No puede ser que no os hagáis este Community Day, ¿vale? Con ciertos Pokémon, con estos movimientos que son esenciales Para el buen hacer de vuestra cuenta de Pokémon GO Me explico Metagross, con Puño Meteoro, es el número uno O sea, ahora mismo, este ataque Legacy Que solo obtendremos, o obtuvimos en el último Community Day O tendremos en este nuevo Community Day Os digo que no va a volver a aparecer No va a volver a aparecer en Pokémon GO No habrá otra manera de conseguirlo Que no sea mediante intercambio Sinceramente, Kibrons Metagross con Puño Meteoro Ha sido, o sea Ha sido lo que ha hecho que yo utilice a Metagross Metagross no me gustaba Metagross no funcionaba bien Y con Puño Meteoro es una bestia O sea, es una bestia A partir de ahora, ya os digo yo Que ese Puño Meteoro Va a estar en todos mis equipos ahora mismo Metagross Ahora mismo, sin contar los que faltan por salir Y demás en Pokémon GO En todos mis equipos habría un Metagross Kibrons Es una maravilla Ese Puño Meteoro os lo recomiendo 100% Que no pase este Community Day Sin hacer esa evolución Después, como segunda opción Tenemos esa planta feroz Planta feroz para Venusur ¿Por qué? Porque se transforma simplemente En el mejor Pokémon de tipo planta Venusur hasta el momento no era el mejor Ni mucho menos Pero con ese Frenzy Plant Con esa planta feroz Pasa a ser el mejor Pokémon de tipo planta De Pokémon GO Hasta el momento Hasta que incorporen nuevos Pokémon Pero vale Kibrons, sinceramente Vale la pena que os hagáis unos cuantos Os lo digo de verdad Quitando quizá Venusur Es que pocos Pokémon de tipo planta Con este ataque O sea, ya lo veréis cuando diga Meganium Que os diré que da igual ¿Vale? Pero de Venusur sí que os lo recomiendo 100% Tiranitar con antiaéreo Vale Hasta el momento Hasta la llegada de la cuarta generación Tiranitar con antiaéreo Estaba roto O sea, hacía que Tiranitar con antiaéreo Y roca afilada Fuera el mejor Pokémon de tipo roca Ahora mismo ¿Cuál es el tema? Básicamente Pues que tenemos a Reperior Que ya ese antiaéreo Le viene de serie ¿Vale? Y podemos hacer esa combinación De movimientos como Antiaéreo y roca afilada Con Reperior Que si es verdad Que no ataca tanto Si tienen mayor defensa Por así decirlo Así que Bueno Se podría suplantar El no tener un Tiranitar Pero os lo recomiendo 100% ¿Vale? Tener Tiranitar con antiaéreo Y roca afilada Que os lo hagáis Unos cuantos ¿Vale? Todos los buenos que tengáis ¿Por qué? Porque sí Porque es lo mejorcito Que os podéis encontrar Os lo digo de verdad ¿Vale? Ese Tiranitar También Con la llegada de Rampardos Ya os digo yo Que ese antiaéreo Y avalancha Que tendrá En lugar de roca afilada Tendrá avalancha ¿Vale? De segundo ataque De ataque cargado Y lo podrás conseguir Así como así No hará falta Ningún común Tire nada Os digo yo Que Rampardos Estará un pasito Por encima Yo creo que De Tiranitar O sea No sé Yo creo que Rampardos Será uno de los mejores Atacantes del juego ¿Vale? Estoy prácticamente Seguro Que será uno de los mejores Atacantes de tipo roca Y bueno Con la llegada de estos dos ¿No? Tanto de Repairior Como de Rampardos Pues se puede subsanar El tener o no Un Tiranitar Con antiaéreo Pero yo os digo Que yo os lo recomiendo 100% también Charizard Con anillo ignio Se coloca en muy buena posición Es uno de los Pokémon De tipo fuego Mejor situados Sin contar legendarios ¿Vale? Sin contar legendarios Claro Si tú me dices No es que Moltres es mejor Pues sí Claro No es que Entei es mejor Ah pues sí Claro que sí Pero bueno Ya os digo Que con ese anillo ignio Charizard Dio un salto De calidad brutal Y con esos cambios En los puntos De combate Que le han puesto Y de salud Que le han puesto A Charizard Ya lo pone encima Más arriba todavía Y yo creo que es uno De los mejores Pokémon Sinceramente De tipo fuego Y que con ese anillo ignio Os va a quedar Más que bonito Así que yo Os lo recomiendo 100% Después Está el caso De Dragonite ¿Vale? Dragonite Con ese cometa draco O Dragonite Con enfado Hay mucha gente Que lo prefiere Con uno Con el otro Yo me haría alguno Keybrons Yo me lo haría Sinceramente Cometa draco Es mejor que enfado Si consigues hacer Los ciclos enteros A ver si me explico Cometa draco Es solo uno Cargado ¿Vale? Si tú tiras tres enfados No te da tiempo A tirar dos cometa draco Si mueres antes Pues sería mejor enfado Pero si tú haces Ya dos ciclos De cometa draco Ya es mejor cometa draco Que enfado Así que yo Sinceramente Creo Que es uno de los movimientos Que no Debemos de olvidarnos Y debemos de Conseguir ¿Vale? Para Dragonite Y ahora Llegamos a Una fase ¿Vale? De movimientos Que me diréis Keybrons ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? A ver Coleccionismo ¿Sabéis lo que quiere decir esto? ¿No? Coleccionismo Keybron ¿Tú harías un Tiflution? Si Si Haría uno para tenerlo Anillo de hino Está bien Guay Mola El Pokémon El Pokémon mejora Mejora El Pokémon mejora Realmente Pero ¿De tipo fuego Vas a ser el mejor? No No Ni lo es Ni lo será Hay muchos por delante de él Así que Entre ellos Charizard Que hemos hablado Hace un momento De él Así que Bueno Tenerlo como coleccionismo Tenerlo por si os gusta Tiflution Tenerlo por si lo usáis O si es uno de los mejores Pokémon Acabáis de empezar a jugar Y es uno de los vuestros mejores Pokémon Y tal De tipo fuego Oye pues Vale Está bien ¿Blastoise con Hidrocañón? ¿Es el mejor Pokémon de tipo agua? No ¿Lo será? No ¿Alguna vez en su vida? No 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 Keybron ¿Va mejor con Hidrocañón? Sí Sí Claro que sí Es mejor con Hidrocañón Pero sinceramente Coleccionismo Que no es eso Lo digo así De claro Vale Para tener un par así Pues está bien Está bien Para tenerlos de colección Pokémon de tipo agua mucho mejores que él ¿Vale? Llámese Vaporeon Llámese Gyarados Llámese Bueno Ya no hablo de legendarios Puede haber muchísimos Pokémon mejores Así que No sé aquí Keybrons Está bien Coleccionismo Está bien Está bien ¿Vale? Meganium Con Planta Feroz ¿Vas a ser mucho mejor de lo que es? Sí ¿Sirve para algo? No ¿Vale? No No vas a usarlo para Teniendo Venusaur con Planta Feroz O sea es que Meganium Vale sí Das un saltito de calidad Pero no es un No es un salto de aquellos que digas ¡Wow! Me encanta Es el mejor Pokémon del mundo El mejor de tipo Planta No, no lo es Ni lo será Así que Keybrons Está bien como coleccionismo ¿Vale? Pero también tenemos a Eevee ¿Vale? Tenemos a Eevee con esa última baza ¿Sirve para algo? No Movimiento de tipo normal Bueno Solo El tipo lucha Para así decirlo Es No se hace daño ¿No? Bueno Es que no sé cómo Ni No sirve para nada No eres súper eficaz a nada ¿Vale? O sea no tienes súper eficacias No ¿Tú qué prefieres? Un Vaporeon que es tipo agua ¿Vale? Con una hidrobomba O prefieres un Vaporeon con una última baza O sea es que no hay color No hay color ¿Vale? No hay color ninguno O prefieres yo qué sé ¿Sabes? Flareon con un ataque de tipo fuego O No sé Keybrons O Jolt con un ataque de tipo eléctrico O prefieres última baza O sea no hay color Como coleccionismo Yo me haría uno de cada ¿Vale? Yo me haría uno de cada Lo mismo que Umbreon y Speon Yo me haría uno de cada Para tenerlo como coleccionismo Y es un Pokémon que puede tener su valor Con el paso de los años Porque la gente no lo volverá a tener No tendrá esa opción De conseguirlo con última baza ¿Vale Keybrons? Pero coleccionismo Pulidro Ampharos Ampharos está el tema De cuando lleguen las megas ¿No? Cuando lleguen las mega evoluciones Tenemos ese pulso dragón Dices claro Es que Ampharos pasará a ser un Pokémon Cuando sea una mega evolución De tipo eléctrico dragón Entonces claro Ese ataque tal Mira como lo han colocado Los chicos del Pokémon Go Hub ¿Vale? Que no son tontos Que son bastante listos Está por debajo De esa última baza de Eevee Solo os digo eso Poco sirve Muy poco Coleccionismo ¿Vale? Y Pikachu con surf Menos aún ¿De qué va a servir? A Pikachu meterle una tarea de tipo agua Para tenerlo de coleccionismo ¿Vale? Mola Mola tener un Pikachu con surf Y mola hacerlo Atacar a un gimnasio con ese surf Porque mola la animación y demás Pero bueno Coleccionismo Puliduro ¿Vale? Así que Keybrons Yo creo que me he explicado bien Y lo que quiero decir Con el título del vídeo Cuidado Keybrons Cuidado que tenemos No puede pasar este fin de semana Sin hacernos uno de cada Para coleccionismo Y unos cuantos Para ser el rey de la pista Para ser el mejor en tu juego Para tener una cuenta Como Dios manda Tenéis que tener seis Metagross Para mi punto de vista ¿Vale? Los menos sur que podáis Con Frenzy Plan No os lo penséis Aquí Es que me voy a quedar sin calaveros Da igual Da igual Keybrons Hacer las evoluciones que toquen Para tenerlos ¿Vale? Luego hay que chetarlos también ¿Vale? O sea hacer los mejores No evolucionéis cualquier cosa Los mejores de Juve ¿Vale? Tyrannitar Igual Yo lo haría Por mucho que esté Rampardos Y esté Rhyperior Yo Tyrannitar Con Antiaéreo Y Roca Filada Me ha dado Lo que muchos otros Pokémon No me han dado hasta el momento Os lo digo de corazón Y me ha hecho hacer Por deciros un ejemplo ¿Vale? Pues un Moltres En solitario ¿Vale? Solo os digo eso Así que Yo os digo Que Que es que no hay No hay color O sea haceroslo Haceroslo ¿Vale? Charizard igual Dragonite Aunque esté ahí El enfado Y el Cometa Draco Oye Haceroslo con Cometa Draco Y si luego os cancháis Si queréis enfado Pues siempre estáis a tiempo De recuperar el otro ataque ¿Vale? Cometa Draco No lo vais a poder recuperar Y los demás pues ya Coleccionismo puro y duro Keybrons Espero que os sirva este Este vídeo ¿Vale? De este análisis De los ataques Que tenemos De estos ataques Que tenemos De este Community Day Especial Community Day ¿Vale? Y que os haga centrar En los Pokémon Que tenéis que conseguir más Para poder conseguir uno bueno Para hacer esos intercambios Para poder conseguir uno bueno Que tenéis todo un fin de semana Y demás Y conseguir esos ataques Que no puede pasar Este fin de semana Sin conseguir los Keybrons Porque si no Yo creo que no los volveremos a ver En Pokémon GO A no ser que sea Mediante un intercambio Opinión personal Lo de que creo que no los vuelvemos a ver Vale Keybrons Un like bien gordo Siempre se agradece Comentad lo que os da la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activad la campanita Para saber cuando subo vídeo Y sobre todo Keybrons Mucha Pero con mucha suerte En vuestras evoluciones Para conseguir todos estos ataques ¡Vamos! Keybron Gamer Baila conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!